muy buenas noches amigos de su canal jacomo de lesama en esta ocasión quiero hablarles de dior ahí traigo la botella dando maromas de esta botella es una belleza es una obra de arte es una es todo un es todo un estuche de monerías que con tan solo unas notas te puede llevar a un lugar eterno de verdad un perfume que hace que tus sentidos de cierta manera se abran y que tus pensamientos tomen otro sentido en verdad te abre la mente a otras posibilidades un perfume que hace que tengas más abierta tu nariz a otras posibilidades de perfumes las cuales poco a poco van descubriéndose y van resultando que no ser más ricas pero que comiencen a tener otros chistes citos muy especiales y este este perfume son de esos perfumes los cuales tú en cuanto tú destapas dices guau que estoy oliendo esto es algo distinto para empezar es uno de los perfumes de diseñador mejor creados hay una versión 2007 esto es una versión 2011 aquel tengo entendido 2007 por parte de alejandro sánchez del perfume del grupo de perfumadictos comentándolo él me dijo que es más avenillado cacao un resultado más achocolatado este de cierta manera tiene una salida semicremosa muy maderosa que al final de cuentas explota en floral te da una sensación atalcada es un almizclado de cierta naturaleza digamos y que revienta vuelve a reventar y reventar aromáticamente que se desplaza muy bien por el aire las demás personas pueden percibirlo bien tu aura bien pueden percibir tu estela bien pueden percibir tu proyección es un poquito más atrevido digamos que el Dior Home tradicional al tener un poquito más de alcance en la cuestión de una proyección un poquito más fuerte que la otra ya no voy a decir centímetros o demás porque mucha gente se deja guiar por eso o nos ven de otros países entonces yo creo que vamos a utilizar distancias entonces yo creo que es una muy buena distancia a donde se alcanza a percibir esta fragancia en un entorno de controlado como por ejemplo los aires acondicionados o incluso ya invierno es una fragancia exquisita que se prolonga por mucho mucho tiempo de verdad tiene una duración de alrededor de 10 horas en la piel y en la ropa te viene durando digamos 13, 14 tú sigues percibiendo, tú te puedes ir a la cama perfumado con este perfume y despertar con esas notas que no te das cuenta que se desarrollan cuando tú estás en actividad de verdad son perfumes mágicos, estas son obras de artes que se merecen estar en la colección de alguna u otra manera está el Dior Homme Parfum que está en mi próximo objetivo todavía no tengo la oportunidad de tenerlo aquí pero sin embargo ya me está solicitando que vaya por él prácticamente me está esperando con las manos abiertas porque una vez que pruebas Dior Homme la línea Dior Homme es te gusta o no te gusta, la amas o la odias y es más que nada porque el perfume casi casi es el que elige al cliente, al usuario esos perfumes son caprichosos como los John Paul Gaultier, los amas o los odias y es prácticamente porque esos son los diseñadores o lo amas o lo odias, vuelvo a repetir y este perfume en cuanto yo lo olí, yo lo amé y cada vez lo amo de una diferente manera unos días me asombra con un almizcle diferente una un almizcle de hambreta unos días me asombra la pera otros días de pronto me asombra el vétiver que se asoma con su fondo ese de cedro de Virginia es una sinfonía muy muy rica es un éclat de aper es realmente son de las notas que van de las notas altas a las más de las notas a de las notas a de las notas más fuertes a las notas más agudas es una es una es una musicalidad esto una una perdónense me atora la lengua es una simetría en verdad en sus notas en su salida de la banda esto hace que su iris en su corazón reluzca de una manera limpia, elegante el almizcle de hambreta revolotea, vuelvo a lo mismo y lo hace masculino de cierta manera se combina excelente con el cedro de Virginia y es donde uno puede sentirse más ese feeling, esa sensación de que realmente está creado para un público más joven que en comparación de esta y también bueno quitémonos las ideologías de edades y demás y pongamos a este digamos para cualquier ocasión del año cualquier día del año y este yo lo siento más prácticamente más así como antoño, invierno, primavera las noches frías de primavera porque no es un perfume que pueda utilizarlo versátilmente todos, todos, todos los días es un perfume que realmente merece sus buenos momentos es decir, sus momentos especiales esos aniversarios esas bodas incluso esos momentos románticos con la pareja hay muchísima versatilidad en el entorno tranquilo en donde realmente tú vas a proyectar seguramente este perfume porque en otros más abiertos como una disco, un antro esto se va a perder y va a perder completamente su magia porque no se va a percibir por el ambiente tan saturado como lo es un bar, una disco o X esto es más calmado, más relajado un cafecito, cine una cena no sé, una charla en el auto un mirador esto se desplaza muy rico por el aire las personas pueden percibirlo de verdad es menos tímido que el otro sin embargo el otro también es muy bueno así que Your Om Intense lo dejo de tarea para lo dejo de tarea para la lista de deseos de esta Navidad 2018 en verdad es un perfume que no te va a fallar para las personas que le gustan los aromas de cacao cuero y que de alguna manera podrían sentirse femeninos que de yo no le encuentro nada femenino tal vez si me pusiera a comparar un perfume como Blue Dila Dilan Blue digamos Lambón Hugo Boss bla 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 obviamente si va a contrastar pero vuelvo a repetir estos perfumes o los amas o los odias y esto yo lo amo cada día me enamoro de cada uno de sus notas es una sinfonía sin terminar todos los días esto le das la finalización tú mismo todos los días es un perfume del cual te va a proyectar seguridad de lo que tú quieres eres y vas a ser y vas a seguir siendo entonces son de las que marcan esa 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 firma propia que puedes bien puede utilizarse todo el invierno o otoño y decir ah ahí viene este vato entonces es un perfume muy bueno lo recomiendo pruébenlo déselo la oportunidad y les aseguro que esta línea de Dior Homme les podrá abrir la nariz un poquito a que se den la oportunidad de oler todavía otras fragancias que ni siquiera conocemos y que huelen todavía confundiéndonos a este a este tipo de fragancias que parecen pueden oler igual a estas entonces bueno me quedo con Dior Homme esta fragancia se queda conmigo me encanta yo me quedo contigo suscríbete comenta si tienes esta fragancia dime que tal te parece si la desearías tener también coméntame si tienes dudas de que la has pensado comprar a ciegas igual comenta realmente es un perfume que yo compraría a ciegas yo lo compré a ciegas y tengo que confesarlo lo compré a ciegas no lo había probado y no me defraudó entonces yo quiero dejar esto en claro que de verdad es uno muy bueno que hay que considerar Jacobo de Lezama como siempre a la orden y como siempre nos quedamos hablando lo que más nos gusta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?